Familia, diputada, economista. Bueno, digo, nosotros me parece que todavía somos una clase que está bastante como aislada, o sea, yo dependo también ahora de mi marido, pero digo, nada, no voy a hablar de que yo tengo que hacer recortes, lógicamente, pero digo, me parece que en todo caso hay gente que la está pasando muy mal y me parece que ahí hay que poner el foco. El gobierno en parte ha subido para las AUH, ha tratado de mantener eso lo más que pudo, pero sí, lógicamente queremos que Argentina salga adelante, me parece que este es un camino que tenemos que verlo pensando también en lo que no pasó, que a veces es difícil, porque es fácil ver lo que tenemos hoy, pero no a lo que íbamos, íbamos a una hiperinflación, o sea, eso lo sabemos que hace apenas unos meses estábamos hablando de hiperinflación, entonces creo que todo hay que dimensionarlo también en relación a lo que hubiera sido al escenario que no hubiéramos tenido, entonces esto había que hacerlo, me parece que es y que tenemos que ver rápidamente cómo salimos adelante y cómo se empieza a recuperar la economía y bueno, creo que es por ahí, bajando la inflación. Cacha, ¿cómo ves esto? Lo que me pone Dayana es, bueno, ojo, no olvidemos que se iba hacia una aceleración muchísimo mayor de la inflación. Sí, bueno, también yo te puedo decir que el 8,8% del marzo, perdón, ¿cuándo fue? Abril. Sí, claro. Si lo proyectás, la CES elevado a la 12, te va a dar que estás en 240, 250% de inflación anual. Todo depende cómo proyectes. Vos sabés que los economistas, hay tres tipos de mentiras, la mentira lisa y llana, la mentira piadosa y las estadísticas. Y vos con las estadísticas es mostrar lo que querés. No lo digo por ella, no lo digo por ella. Viste, claro, vos podés decir, sí, mirá, me venía la primera semana de no sé, de diciembre, era tanto, entonces la leo a la no sé cuánto y me da cualquier cosa. Guarda con ese tipo de estimaciones, yo sí que entiendo que estamos en una situación grave. Ahora, el tema de impuestos, ahí viene otro problema. Vos tenés, yo lo que hice fue de ejercicio, de ver qué hubiese pasado si no hubiese existido el impuesto país. ¿Sí? Ustedes, viste que te dice, tengo superávit fiscal. Sí. ¿Estos son los superávit financieros? Si lo trajiste, tenés que mostrarlo. ¿Estos son los superávit financieros? Sí. ¿Y estos son el impuesto país? Las barras naranjas. Si no hubiese estado el impuesto país, hubiese tenido déficit fiscal en febrero, marzo y abril. Pero no prometí que yo lo iba a sacar. No, hubieras estado igual, lo que te da es un poco de superávit el... No, ¿cómo? Pará, pará. Pará. No, me parece... Esperá. A mí me parece que subestimar, o sea, lo que hizo de ajuste el gobierno, que fue una reducción del 25% del gasto, me parece que acá también entran, o sea, entiendo la parte de los economistas, hacemos cálculos, pero hay economistas que a veces también se sientan y tienen que tomar decisiones y tienen que estar en el gobierno. Entonces, yo también, y habiendo pasado por el gobierno, tengo que tener un poco de empatía y entender las decisiones difíciles que tiene que tomar un ministro de Economía hoy, con la situación que le dejaron, y que las cosas no siempre son como uno desea y como uno espera... Yo no dije que era bueno o malo. Pará, pará, calmate. No, no, no. No dije que era bueno o malo. Simplemente dije, sin impuesto país hubiese tenido déficit fiscal a partir de febrero, marzo y abril. Correcto. Bien. Si usted ahora, te subo ganancias y me vas a poner, se alcanza para reducir, o sea, vos podés bajar el impuesto país. Bueno, mi ley dijo que quien... ¿Se alcanza para compensarlo? Mi ley dice que su deseo, su horizonte está suprimir el impuesto país y también habló de retención. Sí, bueno, pero a ver, tenían el 7,5, lo llevaron al 17,5, lo aumentaron, no lo bajaron. Todos los meses te están aumentando el impuesto a los combustibles. Entonces, ojo, eso tiene impacto en la rentabilidad del campo. Vos mirá la factura de luz o gas en la provincia de Buenos Aires, tenés colgado un montón de impuestos. De manera que yo te diría que, a ver, quisieron aumentarle también el impuesto al campo en su momento, eso rebotó. Y, bueno, ganancias ahora lo va a aumentar. Entonces, la pregunta es, ¿sobre quién recae el ajuste en la economía? ¿Sobre el sector privado o sobre lo que era la casta? Bien. Y ahí viene el debate, porque no es un tema menor. Bien. En la medida en que vos ajustes sobre el sector privado, no tenés reactivación económica. Bien. Bien.